Hola que tal amigos de Youtube, les saluda Joel Arco Hable 1 Hoy es día 4 de febrero del año 2018 El día de ayer sábado 3 Fui a visitar a la familia de mi señora Y me dieron aquí una Enchinadora de cabello Una plancha para enchinar el cabello El problema que presenta este aparato es de que no enciende Y el modelo de este aparato es RB051 Este es el modelo Y vamos a conectarlo en este momento para que vean que no enciende Aquí tenemos un foco Tenemos corriente De la noche a la mañana me dicen que dejó de encender Al presionar aquí el botón de ON Pues no enciende un LED que debe de encender Una pequeña luz roja De hecho se siente como tenso Aquí el botón Y este tiene como resortito Hace un clic Y este no hace el clic Muy bien amigos El problema que tiene este aparato es bien sencillo Y me pareció muy interesante su problema Ya que ya lo revisé Ya le hice Le hice una inspección Lo desarme completamente para revisar Al inicio yo pensé que era algún fusible térmico o algo así Pero este modelo no tiene fusible térmico Solo tiene una tarjeta con resistencias Y el problema es que la resistencia todo está bien Y les voy a enseñar cuál es el detalle El por qué no enciende Este problema pudiera de repente ocurrirles a ustedes también Entonces me pareció muy importante compartir este problema De esta plancha de cabello Para que de repente por allí también revisen en el futuro En caso de que un aparatito de estos no encienda Sería un punto a revisar Lo voy a destapar Para enseñarles donde encontré el problema En este aparato Ya removí los dos tornillos Ahora vamos a remover esta parte Muy bien Aquí tenemos ya Destapada Esta Enchinadora de cabello Estas son sus resistencias que tiene Yo revisé acá Para adentro Y pues acá no hay resistencias O sea no hay fusible térmico En esta Enchinadora Solo hay resistencias Para probar este tipo de resistencias Pues es necesario Contar con este Un multímetro Capacímetro Porque de repente Pues hay aquí también dos capacitores Siempre para cualquier reparación Es necesario un multímetro Y un capacímetro Para tener más éxito Para tener casi el 95% de éxito En una reparación El capacímetro Y el multímetro Son indispensables Bueno amigos Si este Aquí el problema está bien Simple La razón por la que no enciende Este aparato Es porque El botoncito De encendido Este Que es como una laminita El de este lado Si Hace como un resortito Pero este Lo que pasa Es que este está movido Está desubicado Este está movido Hacia adelante Incluso Está pegando Está pegando aquí A esta soldadura No sé si se logre Ver Pero Este está movido Hacia adelante Y pega aquí En esta soldadura Entonces aquí Lo que hay que hacer Es bien simple Es recorrer Hacia atrás La laminita Hay que recorrer Hacia atrás Que se despegue Que despegue De aquí De lo que es La soldadura Para que ya no haga corto Y ya Aquí ya hace Aquí ya hace el click Aquí En esta posición Ya lo podemos Dejar Y lo que vamos a hacer Es agregarle aquí Una gotita De silicón caliente Para que esto Ya no se mueva Para adelante Para que no se recorra Para eso aquí Tengo la Permítanme Aquí tengo la Pistolita De silicón caliente Como esta es una parte Que no agarra Mucha temperatura Yo voy a usar En este caso De silicón caliente Para que ya no se recorra Para adelante Y aparte Este Para que no Pegue aquí En lo que es La soldadura Aquí ya le pusimos Un poquito De silicón caliente Ok Aquí ya no se va A mover Para adelante Si ustedes No quieren Utilizar Silicón caliente Porque tienen Desconfianza De que Que por el calor Se vaya A derretir Este Como les digo Aquí no hay suficiente Temperatura Como para que se Redita El silicón caliente Pero Si no quieren Usar silicón caliente Pueden utilizar Este tipo de Silicón Que se utiliza Para formar Empaques Para sellar Para sellar Para que se peguen Los gas En los motores De automóviles Se echa un poquito De esto Nomás que hay que esperar Unas cuantas horas Para que se seque Y esto pues También ayuda Pero en este caso Pues usé este Y ya Aquí pues Instantáneamente Esto ya está seco Y aquí Aquí ya hace el ruido Ahora lo que voy a hacer Es A conectarlo Vamos a conectarlo Para ver si logramos Que ya Este encienda Muy bien Ya lo tenemos aquí Conectado a la red Eléctrica Espero y se logre mirar Ahora vamos a presionar Aquí El botón Y no sé si logran ver Que ya está aquí Encendido El LED Lo vamos a apagar Acá en este lado Ahí Lo apagamos Lo encendemos Y ahí está De esta manera Bien simple Fue reparada Este aparato Algo increíble Este es un problema Que primera vez Que me encuentro Este tipo de De problema Donde La plaquita Esta pues estaba Recorrida Hacia adelante Y pegando Aquí en un punto De soldadura O sea que hacía Como corto Pero ya está aquí Y pues está Ahora sí Que ya está Calentando Al 100% Espero que se logre Vamos a A recorrer Un poquito Allí Ahí está Lo apagamos Ahí está Lo encendemos Lo apagamos Muy bien De esta manera Tan simple Fue La reparación De este aparato Cosas bien simples A veces Que ocurren En los aparatos Simplemente Es tener ganas De buscarles Y los puede uno Este reparar Permítanme Porque esto Está bien caliente Vamos a Desconectarlo Vamos a Poner aquí Esta Piecesita Necesita Lo vamos a poner De regreso Y muy bien Amigos Pues ahora sí Ya Ahí está Ahora sí Como pueden ver El LED Lo apagamos Ahora sí Ahora sí Ahí está Y ya pues Ahora sí Que se pone Caliente al rojo vivo Ese fue Todo el problema Que tenía Este Esta Plancha Enchinadora De cabello Y pues me pareció Muy importante Compartir esta información Ya que para mí Es la primera vez Que encuentro Este tipo de problemas Donde Donde la Plaquita Interna De encendido Estaba Desplazada Movida De lugar Este Ya que parece Que pues Nomás lleva Un pedacito De tape De cinta Clara Encima Para que se mantenga En su lugar Pero esta Pues Por el uso Ya se había Recorrido Pero ya Con la pequeña Gotita De silicón caliente Que le pusimos Ya se quedó Allí En su lugar Y ya pues Tenemos aquí Este aparato Ahora sí Listo Ya nada más Es de colocar Estos dos tornillos Y es todo Este Espero que De alguna Forma Este video Pues sea De mucha información Acuérdense que Para tener éxito En una Reparación Es muy importante Contar con multímetros Este Con capacímetro Para los capacitores Todo tipo de capacitores Ya que En muchos casos En muchos casos La mayoría De problemas Son los capacitores En muchos problemas De los aparatos Y bueno amigos Pues esto Es todo En este video Este Espero Que de alguna forma Sea De utilidad Esta información Que les pasé De este problema Y bueno Pues seguiremos En el futuro Cuando haya oportunidad De seguir Este Subiendo videos Saludos para ustedes Acuérdense de Darle like Y si pueden compartirlo Pues estaría muy bien Hasta la próxima amigos Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video